Hola amigas, listas, me están esperando, hoy día tengo un tema muy bonito para ustedes. Quiero que vean, por favor, eso es lo que vamos a desarrollar. Les gusta, todo es súper fácil, un acercamiento, a ver dónde tenemos, un acercamiento de esto. Sí, aquí por favor, un acercamiento total, ok, súper, súper, ves, mira todo lo que puedes hacer, simplemente circulitos, te voy a explicar. Tenemos el hombre de nieve, es un circulito, ok, los ositos, que son hermosos, son circulitos, después tenemos estos que son renitos o, qué sé yo, los marroncitos que representan a los muñequitos de jengibre. Tenemos también fantasías, estas porque a veces todo lo que se hace tiene un tiempo, ¿no? Esas de acá, mira, las de acá, ok, las de acá, esas de acá, son trencitas. Y, digamos, cuando tú trabajas, los muñequitos van a tomarte un tiempo, pero las trencitas son tan fáciles de hacer. Entonces, tú en un arreglo completo como este, pon trencitas, porque esto va a llenar, y eso quiere decir agilidad de tiempos y sobre todo costos, ok. También algo que es sencillo hacer es el arbolito. El arbolito lo puedes hacer en colores, más grandes, más chiquitos, bueno, en fin. Aquí hay una serie de muñequitos que tú los puedes hacer a gusto. Recuerda que los niños están en casa, ellos van a venir, se van a entusiasmar, van a hacer, los he puesto muy navideños acá. El hombre de nieve, si deseo, lo he visto en Navidad, como lo ves aquí, ¿lo ves? Ok, y los ositos también los he vestido en Navidad, ¿lo ves? Quedan simpáticos, ok. Ok, acá, si tú deseas, también por costos, te voy a mostrar otra presentación. Recuerda que en este caso he hecho yo una canasta, pero aquí ya viene una latita, estas son baratitas, ok. Y le puedes poner un phone, le puedes poner un tecnoport, ¿no? Y ahí incrustamos. En este caso yo estoy usando este papel, porque lo tenía, no tiene que ser el mismo, este medio tornasolado. Entonces aquí he metido más, 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 los hombres de nieve que son más rápidos de hacer. El arbolito, aquí viene el juego que tú hagas con respecto al costo, ¿no? Y le ponemos un hombrecito de, de este, de jengibre, como para que matice un poquito. Y como digo, las trencitas están allá, pero acá hay uno lleno de los confites estos. Y te quedan los funfetis, funfetis también le dicen. Así que los colores, este, amarillo, recuerda que va con el dorado, el azul, que son unas cosas lindas, ¿no? Así que pienso que esto te va a ayudar económicamente. Te digo conmigo, con toda voluntad, te llevo al éxito, pégate de mi mano. Siempre lo he dicho, no lo digo recién. Igualito, te digo para la escuela, ¿no? Para lo que es el diplomado y en general todas las clases. Recuerda que yo soy escuela y te doy todas las técnicas para que llegues al éxito, ¿no? Ok, te gustó la idea y es simplemente un dominio de glacé. Y este glacé lo tiene todo el mundo, todo el mundo. Así que es de simple, simple, simplísimo. Entonces, vamos a hablar un ratito de glacé. Yo lo voy a hacer rapidito, voy a hacer una pequeña porción nomás porque necesito ponerme a trabajar, ¿no? En base a los círculos, les quiero enseñar a sacar plantillas. Yo no voy a las plantillas, te las quiero explicar porque también tú vas a buscar en internet, donde tú quieras ideas y sencillamente busca lo fácil. Hay bastantes cositas, pero si tú no lo haces sencillo, desde pintar el glacé es un tiempo, te aviso de escoger las boquillas, manguear y todo, todo es un tipo. Pero si tú agilizas por los colores, por ejemplo, el más popular, como te digo, va a ser el hombre de nieve porque no lleva más que blanquito, la naricita, qué sé yo, ¿no? Pero te puedes ayudar en los confetis, que hay millones, ¿te acuerdas que te dije? Espérame con los confetis. ¿Están chicas allí? ¿Alguna pregunta? Compártan, compártan. Sí, compartan, chicas, porque es importante que compartan. A ver, si yo me paro a esperar que compartan, a ver cuántas personas están presentes. ¿Cuántas están presentes? No, quiero más, si no, no sigo la clase. Quiero más gente. A ver, compartan ahorita. No sean egoístas, ¿ah? A ver, a ver, compartan, compartan. Espero que compartan. Recuerda, esto es para todo el mundo, es algo bien sencillo, es algo cómodo. Lo que va aquí es el arte, que cada uno ahí empieza de la A a la Z. Manguear no es difícil, tú tienes que educar la mano y en eso que vas trabajando una mejor que otra, que otra, que otra, vas a llegar al éxito. Así que recuerda que ahí está tu futuro, en dominar tu manito, en no hacer cosas muy complicadas, que los niños te vean como ejemplo, que participen, ellos están medio aburriditos, pero los vamos a sacar adelante haciendo todo esto y van a participar, que es lo más importante, ¿no? De esta Navidad que va a ser muy especial. Entonces, me vengo un ratito aquí para hacer el glacé, ¿me siguen? Entonces, yo voy a hacer una parte, yo tengo acá tres claras. Tú puedes multiplicar el glacé, ¿ok? Y vamos a echarle nuestro creme mortártaro de todas maneras, de todas maneras, porque si no te echas el creme mortártaro, no vas a lograr un glacé fluido, que es lo que queremos, ¿no? Vamos a abrir un ratito. Recuerda que el creme mortártaro, lo ideal es que lo tengas comprado porque va a ser chiquito, porque esto es un producto que realmente, realmente se pasa. El cambio que tenemos nosotros lo daña, pero hay otra cosa, ¿no? De hecho, hemos tratado de tomar las claras, tratan lo posible de que primero echemos un poquito de la azúcar, de la azúcar la mejor que encuentres, ¿ok? La mejor que encuentres y por cada clara nosotros vamos a echar un promedio entre 200 a 250 de gramos de azúcar. No te puedo precisar porque ustedes saben que de acuerdo a la humedad puede estar fresca que sale de fábrica, puede estar guardada en los anaqueles, está más seca, el huevo puede ser más o menos, el huevo viejo no tiene más, ¿ok? Porque está más acuoso, una clara de huevo que tú le acabas de hacer tiene problemas, ¿ok? Parece que nos está escuchando muy bien, la voz está recordando un poco. Sí, vamos a arreglar un ratito el audio mientras esto va batiendo, ustedes saben que va batiendo y cuando bate no puedo hablar, así que ustedes van a aprovechar de ver esto, ¿ok? No conectaron la... aquí. Entonces, mientras chequeamos esto, esto va batiendo, no hay otra cosa. Recién voy a agregar el cremo táctaro. A mí me gusta hacer exagerada en el cremo táctaro porque es el estabilizador, recuerden, es el estabilizador. Vamos a ir agregando azúcar hasta buscar un punto adecuado. Yo voy a hacer un poquito nada más para que tú ganes más en la decoración que voy a hacer. Y lo que te quiero enseñar es el punto. El punto va a depender... Aceptamos. ¿Mejoró? No, no, no. A ver, ¿cuántas personas hay? Ok, quiero más, chicas, si no, y yo las espero. Compartan, chicas, compartan. Si quieren compartir, comparten. Así que, por favor, quiero compañía. Esto que voy a hacer es importante que lo compartan para que más personas tengan el beneficio. Pesan, que se levantan, tienen su protector. Se despegen en tres, por eso no puse el protector. Poco a poco, con paciencia. Pesan, que se levantan, que se levantan, que se levantan, que se levantan, que se levantan. Siento que tengan las calas, sacarte, porque acá se levantan el punto. Si ustedes quieren dejarlo pesadito, entre 200 a 250. Eso depende del trabajo que están haciendo. Ahí va agarrando un punto. Un poquito a poco. Tú lo puedes hacer, este ya sé, un par de días antes. No hay problema, puede estar afuera. Sinceramente, esto no se come tanto, más que nada. Es un adorno, por tener tu menta linda. Después con el saborizante, diferentes cosas. Ahora, lo ideal es dejarlo pesadito. Cuando tengo ese punto, quiero que mire, por favor, escúchame bien. ¿Estás fijándote? Bien. Ok. Ahí está. Voy a darle un poquito de una aramita. Y ya está. Una aramita. Fíjate. Este poquito. Este poquito. Este poquito. Este poquito. Este es cierto. Ok. Ya lo tengo. Quiero que veas, por favor, quiero que veas. Porque el trabajo que voy a hacer va a depender mucho. Hay cosas que las quiero más sueltitas y otras que las quiero más duritas. No se está escuchando bien, un ratito. ¿Sí? Sí, sí, hablando un poquito para... Ok, vamos, estamos chequeando. Yo tengo que... A ver, miren, este es el punto. Ok. Sí, hablando un poco. Sí, ok. Para ver, estoy en la transmisión, todavía está en la figura. Ok. Ya, ahí, ya está. Ya, entonces, este es el punto. Ahora, yo lo he batido bastante, entonces yo te aconsejo que lo dejes reposar antes de usar. ¿Por qué? Porque ha entrado mucho aire. Yo te diría, déjalo reposar. Repite un poquito lo que me haría. Sí, vamos a recapitular. Entonces, aquí, aquí para que me vean bien. Entonces, aquí me van a ver toda la acción. Voy a repetir. Ok. Yo aconsejo siempre que las claras sean reposadas. O sea, tú has abierto tus claras. Puede ser una semana antes y las tienes en el freezer. Estas claras tienen otro comportamiento. La clara que recién hables del huevo, esta gelatinosa, no es igual. Pero no quiere decir que no la puedes usar. El comportamiento es diferente. ¿Ok? Entonces, yo pongo las claras reposadas y he dicho que más o menos por cada clara entra entre 200 a 250 gramos de azúcar. Dependiendo qué trabajo voy a hacer. ¿Ok? Ahora, recuerda que para mí el cremo hortártaro es básico y es importantísimo. ¿Ok? Entonces, yo para una clara he hecho un promedio de más o menos media cucharada. ¿Ok? Media cucharada. Y después, aquí tengo goma návica. Entonces, la goma návica, por eso digo secar rápido y lo ayudo. Porque lima es muy húmeda. Entonces, le pongo una pizquita. Eso es para ayudar a secar. Te cuento que estos suspiros no van al horno. Esa es la diferencia. Solamente se secan afuera. ¿Ok? Ahora, si tú quieres ponerlo porque estás apurada, es otra cosa. Pero no necesitan ir al horno. ¿Quedó claro? Entonces, el punto que tú le das depende de lo que quieres. Pero mira, de todas maneras, vas a tener siempre agüita aparte por si acaso quieres aflojar el batido. ¿Ok? Así que eso ya va a depender de muchos factores. ¿Ok? Quedó bien claro. Mira. Se cae un poquito. Eso está bien. Este punto está perfecto. ¿Ok? Ahora, te consigues estos envases maravillosos. O tapa. Les tengo aquí uno. Y los tienes siempre bien cubiertos. Pero el consejo que te estaba dando hace un ratito es que no me uses el glacé acabado de hacer. Déjalo reposar por lo menos una hora. Porque está lleno de aire. Así es. Tenía mucho cuidado. Está lleno de aire. ¿Ok? Así que vamos a sacar esto. Está muy bueno. Está sedoso. Está riquísimo. Yo te digo. No es lo mismo si tú haces un glacé sin crema o tártaro. Para mí es lo mejor que puede ser un estabilizador. ¿Ok? De acuerdo a nuestra humedad. ¿Bien? Entonces, es súper importante que lo uses. Voy a limpiarme bien mis manos. ¿Ok? Y acá vamos. Vamos a guardar. Recuérdate que este glacé se va a secar violentamente si no lo cuidas. Así que vamos a tenerlos aquí en envases bien herméticos. Y trata de buscar tener varios envases para que los tengas por colores. ¿No? Una vez que está así. Además, cuando tú echas colores, a lo mejor cambia el punto. Así que es importantísimo que tú hagas todo eso. ¿Ok? Quedó claro. Este es el glacé que necesito que pulen muchísimo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo cerramos, lo tapamos bonito, hasta que yo ya lo quiera en un ratito más. ¿Ok? Quedó acá. Listo. Ahora sí, me voy a empezar a acomodar con todo mi pico y me voy a lavar las manos. ¿Entendrán? Porque todo esto es importante, que te casan las manos bien se fijan. Ok. Entonces, recomiendo que tengas siempre a la mano el papel encerado. Tus mangas. Mira, mete dentro de bolsas tus mangas para que no se seque la punta. Tú preparas boquillas. Generalmente, puedes preparar con la boquilla 15, la boquilla 6 o 7. Mira qué es lo que tienes. Porque a lo mejor no quieres la boquilla redonda, así tú puedes hacer el huequito para que salgan en forma pareja lo que tú vas a hacer. Ahora te voy a explicar qué es lo que vas a hacer. Acá tengo mis diseños. Acá tengo todos mis diseños. Así que vamos a empezar a hacer los diseños. Ok. Entonces, todos son circulitos. Ahora, si tú quieres tener la base de un círculo, usa tus boquillas como base. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos, trata de no hacerlos tan grandes, tan grandes, porque a lo mejor eso te va a perjudicar. Entonces, tenía yo un lapicero por acá. Entonces, vamos a pensar que esto es un círculo. Entonces, acá está, por ejemplo, la idea de lo que tengo acá, de lo que son los circulitos. ¿No? A ver, ponche acá. Ok. Entonces, tú, el tamaño redondito, lo haces de acuerdo a lo que deseas. O sea, no es lo que yo quiero. Por eso te digo que a veces me sirve la base de la boquilla, me sirve esto. Esto es muy grande, voy a lo más chiquito. Así que depende de ti. Ok. Y van por ahí. Así que yo vengo y hago esta historia de marcar aquí. En un circulito así. Y ya queda una idea de qué cosa es esto. O de lo contrario, lo marco acá. No es problema. También me puedo conseguir un plumoncito y ese plumoncito me va a ayudar. Entonces, yo puedo poner esto aquí. Voy a empezar ya a trabajar. ¿No? Entonces, en este caso de los ositos, yo voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, yo tengo aquí celeste. Ok. Celeste. Y tengo la boquilla de salida acá. Mira. La redondita. Si tú quieres, ok. Haces de otra forma. Tienes unos pincelitos a la mano. Tienes agüita a la mano también. Vamos a ponernos con todo el equipo necesario. ¿No? Ok. No hay ningún problema. No estás apurada. Eso es muy importante que tengas en cuenta. Vamos a fijar esto aquí. Y empezamos a trabajar. ¿Ok? Como ves, estos son simplemente bolitas. Entonces, empezamos a hacer así. Llena, 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 llena la bolita. Ahí. Ahora, el osito lo puedes quede más chiquito. Tranquila, porque tú has hecho acá una bolita. ¿Ya? Y a lo mejor las dos. Vamos a pasarle un pincelito. Poquita agua, por favor. Y empezamos a hacer esto. Ok. Listo. Ahora, a lo mejor vas a tener que hacer muchas bolitas así en tus papelitos. Y después vienes y ya terminas de hacer lo que continúa. ¿No? Por ejemplo, en este caso, yo quiero que esta bolita sea celeste. Y la que tenemos abajo sea rosadita. ¿Ok? Así que ahí venimos. Entonces, la que continúa la hacemos rosadita. Ahí, para que sean pesimitas. Ahí está. Si una te sale más grande que la otra, no es problema. El detalle es que, fíjate, yo trato que se monten bien. Para que a la hora que esto ya está sequito, se hayan incorporado las dos bolitas, ¿no? Se hayan amarrado. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Viste? Ok. Si yo quiero hacer otro color, bienvenido. Puedes hacer otro color. Pero en este caso, yo voy a volver a hacer otra. Ok. Aunque limpio siempre las puntitas. Y a lo mejor no sirvo en paralelo, sino la hago más de costadito. Mira. Le doy movimiento. Tú la C no debe estar muy duro, sino revientas la manga también. Pero recuerda, los tamaños pueden cambiar. Mucho pueden cambiar. ¿Alguna pregunta, Mau? También. ¿Están mirando? A ver, ¿han compartido, chicas? Me tienen que dar aliento para que yo pueda salir todos los jueves. Yo necesito ver que compartan. A ver, ¿cuántas hay? Sí, también. ¿Cuántas, cuántas? Doscientos doce. Necesito más personas. Compartan, niñas. Esto lleva un esfuerzo. Considérenlo. A ver, compartan. Ok. Ya tenemos las tres. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Listo. Ahora también puede ser otra situación, ¿no? Que yo quiera venir y pasar por algo antes o luego. Entonces yo puedo venir y ahorita y rectificar acá, la de abajo nomás, ¿ya? Voy a rectificar simplemente la de abajo. O lo puedo poner con anticipación. Eso ya depende de ustedes, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a rectificar acá. Y ya está. Yo que tú esto lo dejo. ¿Estás preguntando con qué le estás echando en el pincel de agüita, no? Ligeramente, muy poquito de agüita, no hagas un montón. Es para que quede lisito. ¿No? Que ahí nomás. ¿Ya? Que esto lo voy a dejar reposar un ratito antes de venir a otra situación. Entonces te voy a enseñar ahora, por ejemplo, los ositos. Entonces ahorita te voy a enseñar de otra manera. Este es así nomás, emocional allí, ¿ok? Vamos a ponerle aquí para que se pegue un poquito. Aquí. Y tú puedes decidir, en este caso, ponerle el palito desde que empiezas. Ahora, te voy a enseñar otra cosa. Yo voy a usar estos de acá también, porque se ven bonitos. Tienen bonita presentación, pero igualito, 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 vas a tener que poner estos otros, porque cuando tú los vas a hincar algo más duro, necesitas tener fuerza. Porque estos son cartoncitos nomás. Entonces tú eliges si son estos, o en este caso, y sé cómo le llaman los palitos otros que son más fuertes. Pero cuando haces un arreglo, a veces necesitas ponerle estos, porque con estos les vas a dar altura. Así que tú tienes que buscar cuál de las dos situaciones piensa. Haz un poco de uno y un poco del otro, ¿ok? ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, te voy a enseñar. A ver, este era, este era otro color. Este era colorcito, medio amarronadito, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle un ratito. Para nuestro color. ¿Hasta ahora está fácil? Siempre ha sido fácil. Siempre ha sido fácil. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quiero preguntas, chicas? ¿No hay preguntas? ¿Ok? ¿Cómo hacemos el tiempo? ¿Vamos bien? Entonces, ya tenemos esto aquí. Entonces, si es en este caso, también puedo decidir venir a hacer esto. ¿Ok? Y ahí, en este caso, venir y poner esto aquí, mira. Por si acaso. ¿Ya? Porque considero que de esta manera no vas a quedar con la espalda descubierta. ¿Ok? Entonces, en este caso, empiezo a hacer lo mismo. ¿No? Es lo mismo. La misma operación. Tú puedes hacer renitos, puedes hacer la niñita de jengibre en esta forma. No hay problema. En la sea, has visto, no puede ser ni muy duro ni muy blanco. ¿Ok? Peinando, no eches demasiada agüita, es poquito. Bueno, tú ves que va corriendo. Incluso lo puedes hacer así y va. También, si por X motivo esto se corre, tú puedes venir a limpiar acá abajo. Así que, nada de problema. Nada, nada de problema. ¿Ok? Continuamos. Recuerda que todos tienen que tener siempre, ahora yo he puesto tres, pero tú puedes hacer cuatro. No necesariamente tienen que ser los números que yo propongo, ¿ah? Pueden ser más o pueden ser menos. De acuerdo también a tu cliente, no quiere, no tiene posibilidades. Ok, perfecto. Pero adecúate lo que puede, ¿no? Adecúate. Ok, ya te estoy enseñando esto y después te voy a enseñar el más facilito. El que te decía las trencitas, estoy con esto porque quería que estos vayan corriendo para poder hacer el resto del proceso. ¿Cuántos días pueden estar previamente hechos? Uy, estos duran horrores. Para los que duran, o sea, tampoco. Uy, un mes, un mes, un mes. Sí, por eso desde ahora te estoy enseñando para que tú te proyectes. ¿No? ¿Y para herméticamente los puedo? Sí, ya los puedes, incluso que estén bien secos y ya los puedes embolsar. Trata de ir haciendo tu cartel de clientes desde ahorita a su muestrario. ¿Ok? ¿Viste? Tal vez uno pueda salir más grandecito que otros. Eso no es problema, ¿ya? Entonces, te representa la familia, mamá, papá, los niños, un bebé. No sé, acá, acá las figuras las haces tú. Ok. Pero cuando haces este proceso, deja que seque un poco antes de continuar, seguro que le voy a hacer. ¿Están preguntando si le pueden echarle alguna esencia al glase? Todo lo que tú quieras. Sí, lo dije. Hace un ratito lo dije. Hace un ratito lo dije. Ok. Entonces, estos van a terminar un ratito. Vamos a darle acá un pequeño acabado. Toma su tiempo. Nadie dice que no. Por eso te digo, los puedes empezar a hacer desde ahora. Yo todos estos jueves estoy aportándole diferentes cositas para que ustedes tengan sus ingresos. Ok. Así que también. Es más que nada para hacer decoraciones chiquitas. De decoraciones, porque los puedes vender individuales, no tiene que ser grande, puede ser tacita. Puedes ponerlos también, ¿sabes dónde? Encima de tu muffin, tu muffin navideño. Le puedes hacer solamente una bolita. Aquí ya viene mucha la creatividad de ustedes, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, mientras eso, vamos a hacer un blanco que representa al muñeco de nieve. Y después deshaciendo las trencitas. Así que igualito. Si tú deseas, le pones esto. Y no tiene goma arábica. Desgraciadamente. Mira, si tú estás en esto, es imposible que no te haya enseñado que tienes que usar goma arábica. Todo sitio que vende es humo de repostería. Jobson maneja la línea. Así que es imposible que no tenga. La goma atracanto es totalmente diferente. No, no le vayas a poner goma atracanto. Le van a salir unas cebras raras. De ninguna manera, ¿ah? De ninguna manera. Igualito. Por eso te dije, te voy a enseñar en base de bolitas. Porque el trabajo es largo, es difícil, es lento. Así que si tú ves, el hombre de nieve tiene tres bolitas, ¿no? Tiene tres bolitas. Las más grandes, más chiquitas. Y van subiendo en tamaño, ¿no? Ok. Yo no voy a ir. Siempre hay que hacer bien. ¿Perdón? Lo del agua encima es cuidadoso. Apenitas. Yo estoy haciendo apenitas, apenitas. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer el otro. Este otro tiene que ser un poquito más grande. Chicas, tienen que ir a comprar arte. Metro Vende. Observen porque ustedes tienen láminas. Busquen, bajen, googleen bastante. Ahí hay un montón de inspiración. Niñas las que trabajan en esto, tienen que buscar siempre. No copiar, sino crecer. Buscar inspiración. Siempre les pido a mis alumnas eso. Busquen inspiración. Y si no, consulten con los niños. Porque los niños las van a ganar a ustedes en creatividad. Por eso digo, dejen que los niños participen. Porque te cuento, si ellos trabajan y tú hacen mal. Mal y allá y te vas a ver cómo son de críticos. Ahí te vas a dar cuenta. Ok. Paciencia. Ok. Y viste, el segundo. Y todos son en base de bolitas. Viste, es fácil. Entonces, trata de hacer esto porque al estar, y ahorita tengo aquí un muñequito que lo voy a, lo voy a trabajar delante tuyo. Mira, la parte de abajo es un poquito más grande. Así que igualito. Nada se da así porque si todo tiene su esfuerzo, si no. Así que recuerda, tienes que cobrar tus tiempos, tu arte, tu inclusividad. Cuanto más nuevo es el trabajo, entonces tú puedes sacar el precio. Para decorar galletas también. Claro, esto te va a servir para todo, para cuando. Mira, si tú eso lo haces sin palito y lo pones encima de un muffin y es una decoración. Entonces, es cuestión de que cada uno vea en qué momento. Esto es básico para que tú vayas creciendo y te inspires. Ahí está. Y eso también lo golpea un poquito. Lo golpea un poquito y va. Ahí va. Entonces, aquí. Ya tengo tres. Entonces, voy a hacer con papelitos manteca. La trencita. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de la trencita? Esta de acá. Ok, así que la trencita la podemos hacer con la boquilla, con la boquilla, este, la 15, la 18. Entonces, yo puedo venir igualito hago el centro. Ya, como te digo, tú puedes usar los palitos estos de acá, pero también recuerda, hay alguno más abierto. No, 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 no. No, 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 no. Tú puedes usar, no, 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 no. Pero como lo vas a parar y lo vas a encarar sobre el duro, tienes que poner los dos palitos, ¿sabes? En los palitos de brocheta. lo que pasa es que esto es bonito y es decorativo entonces tú puedes venir y jugar tú puedes hacer así uno dos tres entonces yo tengo otros más acá los aditos tienes que tener todo armado porque cuando te pongas a hacer una tarde hace puro hombre de nieve otra tarde hace los jengibre y otra tarde hace los ositos porque cuando haces así en serie se trabaja más rápido entonces ahí está y bien estén fresquecitos trata de trabajar ya los voy alivianando también porque la mano la tienes que cuidar ¿qué colorante emplea? si es en gel o pastel mira, cualquier colorante que uses lo que tienes que ver es que el color que beneficia te da no satures los colores de lo contrario si tú quieres rojo rojo lo puedes hacer pero vas usando los colorantes acá amarramos bien porque es la parte importante ¿por qué? porque cuando yo trabajo por los colores tengo que saber qué es lo que quiero es tan importante ahora aquí y ahí viene la gracia ya tú pones estas cositas que se ven tan preciosas estos son bien llamativos y acá no has trabajado tanto así que depende de ti mira, depende de ti eso es lo que yo le digo las trencitas ahora cuando haces un arbolito sobre todo un arbolito es mucho más fácil ponle colores vivaces ahí está mira vamos a hacer un arbolito vamos de tiempo tenemos poco tiempo ¿no? ¿estamos bien? ok entonces aquí por ejemplo vamos a hacer un arbolito 25 25 ok vamos a hacer un arbolito entonces igualito si tú deseas le haces esta historia de acá así que el arbolito lo puedes llenar de colores de todos los colores no tiene nada que ver eso entonces como te digo tú pones esto tú ya sabes que tienes que ponerle el palito ok entonces tú puedes venir y trabajar aquí el arbolito aquí a veces en el arbolito me interesan los colores porque te cuento y eso ya depende de ti vengo y le trabajo yo trabajo como un triángulo entonces estoy jugando con los colores porque aquí la verdad la verdad es que va a trabajar más que nada el colorido que tú le pongas de los caramelitos estos ¿no? ¿se guarda al ambiente o al reflejo? no esto es al ambiente esto es lo más simple que puedes hacer mira ahora yo estoy trabajando con esos colores pero tú puedes hacer puro verde o el color que tú gustes eso no interesa ¿no? ¿y en cuánto tiempo seca? uy te comento esto se cala ahora ya está y eso por eso te digo yo no necesito hacer estos suspiros en el horno ahora el arbolito tú lo vas a hacer al tamaño que quieras ¿sabes? porque eso también depende de la cantidad de material que le pones ¿sabes? entonces en este caso fíjate el arbolito más bien le voy a poner los colores que en la vida si yo quiero que me metiese eso ya depende de mí depende de ti ahora después vienes y le pones las bolitas más grandes ¿no? para que se ven interesantes así que tienes ideas ¿ah? quiero que la próxima me mandes en el sur ¿cómo entra de esas cositas que están las cositas que están en el agaje claro yo tengo una chiquita que vende estos productos pone su propaganda ¿no? sí porque tiene estos materiales que a ti te van a hacer falta ¿no? le pongo ¿no? claro si quieren le pongo todos los palitos todos los detallitos y tienen ustedes esto como te digo te pones a hacer un solo un solo diseño y trabajas mucho más rápido si tú quieres le puedes poner una regla a ambos lados porque te salen bien parejitos no pasa nada ¿ok? así que como has visto recomiendo que hagas muchas trencitas a esto le digo trencitas y arbolitos que son lo más simple de hacer ¿ok? ya entonces acá vamos te voy a enseñar ahora a hacer la muñequita o el muñequito de jengibre ¿no? porque eso este de acá este de acá así que igualito igualito ¿no? el muñequito de jengibre igualito le hacemos atrás el centro estamos haciendo paletas navideñas para que si estamos haciendo paletas ¿te gusta? a ver quiero saber ¿le gusta? ¿le gusta? es un glacé de secado rápido esto es lo que mucha gente le dice suspiros ¿no? pero yo necesito poner al horno esto si tú quieres también sabes que puedes hacer si estás tan apurada las puedes poner al deshidratador ¿ok? así que te voy a explicar por ejemplo vamos a poner esto en otro ladito en este caso el muñequito de jengibre es así tú puedes empezar a hacer la cabecita cabecita la cabecita la cabecita aquí no tan grande chiquita pero los tamaños como digo son tuyos vamos a peinarle incluso ¿sabes qué? le jalo una cosita acá al cuello ahí mira te estoy enseñando poquito a poco cómo es el estás preguntando por el diplomado el diplomado mira consta de 10 clases es un un súper precio ahorita porque tenemos este problema de la pandemia no tienes que moverte de tu casa así que la movilidad no gasta lo puedes ver a la hora que quieras durante un año y vamos en secuencias del 1, 2, 3 ya tenemos 3 clases empezamos con una estructura preciosa ok que está a base de muffins es una composición tremenda la que hemos hecho la segunda ha sido los queques más deliciosos que ya se han probado y son 3 la tercera es de masas elásticas y aunque ustedes no creen he hecho 5 además de 2 tipos de forrado así que tiene para elegir pero hay un detalle tú quieres ser diplomado quieres ser certificado me tienes que presentar los trabajos sería una locura que tomes en las clases y no presentes trabajo porque las alumnas que lo hacen saben que tenemos un nexo tremendo siempre las estoy chequeando las estoy aconsejando las estoy asesorando así que es la familia del azúcar mira esta es la carita como tú ves es pequeñito ¿no? ahora quiero que veas enseguida más o menos a la altura de la cabeza le haces 2 bolitas ¿ok? y después aquí más o menos enséñale el sobrecito de la goma traca ¿goma traca? perdón es goma grávica perdón ay yo no tengo es que todavía está en un trajo ah ya es en polvo mira para que sepan que es en polvo la goma grávica es un poquito más morochita y es diferente el CMC si tú le pones el CMC que la goma tracato le van a salir unas dedas por favor eso en todo sitio que venden artículos de repostería lo tienen ¿no? así que eso no es algo que no puedas tener ¿ok? así que fíjate en este caso los piecitos son más larguitos mira ¿qué es un pincel? usa la pregunta cualquier pincel hija ahorita tenemos que acomodarnos con lo que hay no hay problema eso ahora de acá jalo para acá y acá jalo para acá el procedimiento para hacer la crema hasta que lo ven al inicio del video claro ustedes pueden ver todo lo que quieran porque está puesto ¿ah? ok todo está puesto así que ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran y si tienen algún problema me llaman o me ponen un comentario a ver chicas ¿han sido obedientes? ¿han compartido? quisiera saber si han compartido Mauricio ¿están compartiendo? sí más o menos no 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 más o menos no si ustedes quieren que yo les siga dando cosas novedades si ustedes quieren que yo continúe con estas clases porque para mí hacer estas clases significa una semana de trabajo entonces quisiera que consideren compartir porque es un beneficio para todos para que yo vea que el esfuerzo que hago es bien valorado ok por favor acá tenemos el piecito ¿has visto? que poco a poco lo he ido sacando ¿lo ves? mira poco a poco lo he ido sacando así que y aquí ahora vamos a hacer la parte de la continuación de el cuerpo se conecta con el cuerpo ¿has visto? para hacer el pure preguntan si se usa el aceite yo te digo que sí pero me gustaría saber quién en estos tipos te va a mandar a hacer una torta con mi pure muy bien aterriza porque esto es lo que se está usando todo lo que era antes ya fue a si se puede claro que se puede pero yo uso otro método de poder se puede pero yo tengo uno especial estoy llevándolo y acomodándolo viste viste que si se estoy dándole la formita no pero usted si está usando clara no si he hecho clara se afloja agua agua también si le pongo tiene que ser medido lo que estoy es tratando de llevar la figurita viste que es fácil sencillo le doy forma ok ya quedó igualito lo dejo ya un ratito antes de continuar duró un mes si dura más todavía te vas a cansar de verlo te vas a cansar de verlo ok ya está reforzando siempre abajo listo le he puesto el refuerzo ok la dejamos orilla continuamos fíjate te he hecho la mayoría de todo techo el arbolito el hombre de nieve te he hecho ¿qué más? la trencita los ositos los jengibes de ella también ok continuamos ok entonces vamos a hacer este que está acá este está más bonito ok entonces yo tengo mis colores apagados porque estoy trabajando con ya otras cosas esto ya no podemos usar vamos a retirarnos ok listo entonces tenemos así primero que nada ya juega como es el hombre este es de aquí puso voy a usar para la raíz el naranja ok he tenido la puntita como ¿qué tipo de papel estás usando de papel encerado? este es el papel encerado puede ser papel manteca pero no es lo mismo no es lo mismo ok así que si tú quieres botones puedo agarrar los botones de acá también ok los botoncitos fácilmente para agarrar los botoncitos ok vamos a empezar por agarrar los botoncitos ok así que los botoncitos estos me sirven no es lo mismo no es lo mismo tú puedes poner todo lo que tú quieras así que ya ves que es entretenido es súper entretenido por eso es que te digo aprovecha que los chicos están en casa y ellos te van a ayudar súper 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 ok entonces aquí tenemos y unos ojitos de los colores que quieras vamos a poner los rosaditos y estoy aprovechando que esto también está fresquito y los puedo meter ¿viste? mételo para que no salga ahí y después vamos a buscar de hacerle la naricita en este caso le vamos a hacer la naricita siempre es ahí ¿no es cierto? ya y después a mí que se me ha ocurrido porque si tú quieres no lo haces pero considero que para darle el toque y chupar el color entonces yo vengo y le hago un nuevo peludito ahí porque después yo vengo y le hago trabajo con las hojitas del muérdago y lo visto porque para mí el hombre de nieve está desnudito así que le vamos a poner navideña vas a ponerle ropa navideña ¿ok? así que tú le pones estos y acá también le vas a poner los bracitos ¿ok? nada más por eso te digo depende qué muñequito haces ¿ya? entonces para mí el lobecito este es bastante rápido de hacer ¿qué te pareció? ¿te gustó? a ver ¿qué dicen? acá tenemos esto ¿ves? ahí estamos ok nos pasamos al osito ok entonces en el caso del osito vamos a usar acá entonces acá por ejemplo vamos a usar en el rosado vamos a ponerle orejitas vamos a mirarlo en el rosado vamos a ponerle orejitas aquí y vamos a ponerle la trompita medio baradita ¿ok? entonces igualito lo peinamos tiene que tener su proceso no lo puedes hacer todo rápido tiene que tener sus tiempos ¿ok? todo aquí es tiempo paciencia si tú ingresas a este mundo al azúcar tienes que darle un tiempo una dedicación es una satisfacción también realizar los trabajos se quedan lindos entonces la orejita va acá y la boquita es media media baradita ¿ok? ahí está y si tú crees que te ha salido raro no te preocupes porque a la hora que le hagamos con el muerdo vas a tapar esos detallitos así que nadie se da cuenta ¿ok? a ver ¿cómo van las señoras? ¿están siguiendo? sí ok a ver Mauricio mientras yo estoy hablando voy haciendo esas cositas anda hablando de tus clases ¿mausi? ya perfecto muy buenas noches para comunicarles que desde Viacabas Talleres de Cocina en el Facebook nos pueden ubicar este sábado estamos teniendo la clase de piscos macerados vamos a elaborar 10 tipos de piscos macerados en base a frutas frescas hierbas y raíces y también frutos secos estos macerados son una buena opción como para estas fiestas para hacer un presente un regalo o también un pequeño negocio como para ventas y tienen ahí a la mano estas opciones son 10 tipos que vamos a hacer y vamos a hablar más del tema tenemos ahí la vamos a trabajarlo de las 7 de la noche a la 9 de la noche más o menos ese va a ser el sábado 14 y solamente hasta mañana hasta mañana viernes está 15 soles el día sábado ya está esa clase está en 20 soles porque la diferencia porque estamos dando prioridad a las personas que están entrando antes y para evitar que empecemos tarde que a veces muchas personas acceden a la clase a última hora y entonces a veces nos retrasa el inicio de la clase por eso estamos en 15 soles hasta el día de mañana y el día de la clase 20 a un super precio igual definitivamente ok entonces esto es para el día sábado el próximo viernes viernes 20 estamos empezando el taller marino número 2 que son de 4 sesiones 4 sesiones por 50 soles ahí está el temario en pantalla cualquier consulta nos hacen llegar al 948 516646 por whatsapp o por llamada y les estaremos enviando los temarios y los los números de cuenta en caso dado que deseen participar ese es el segundo taller marino y después también tenemos el día miércoles 25 miércoles 25 estamos empezando el taller de comida navideña que van a ser tres sesiones tres sesiones que vamos a preparar el pavo vamos a preparar lechón vamos a preparar un solomillo de res vamos a preparar una bondiola vamos a preparar purés ensaladas guarniciones salsas y un postre esas van a ser tres sesiones por 50 por 50 soles y vamos a tener entre los asistentes a esa clase a ese taller mejor dicho un sorteo entre los participantes de productos PER productos de nosotros también de nuestro jamón jamón artesanal que hacemos unos piscos macerados unos una olla arrocera después tenemos dos batidoras de inmersión unas becas también para cursos de clase que deseen tomar y bueno están invitadas cualquier consulta al 948 516646 ok yo estoy aquí aumentando de adornitos a a este supuestamente remito o puede ser la mitad de jengibre o son besitos de jengibre como te decía a veces hay detalles que no han salido perfectos yo no te preocupes porque estoy usando una hojita pequeñita y yo estoy colocando lo ideal claro es que esto esté seco pero no hay problema yo lo voy a hacer igual así que ahí tienes mira cómo va cambiando lo hago ¿sabes por qué? no porque te haya salido mal sino que el contraste del verde y el rojo que es el motivo le va a dar encanto así que espero que te guste no ha habido preguntas están demasiado calladas a mí me da miedo cuando no me preguntan no me dicen no me preguntan no me están preguntando por la humor ávica más que nada pero están buscando sus institutos pero no eso es bueno me gustaría ver sus trabajos también para que yo vea ok una vez que has hecho todo lo que presento vas a ver y vas a ver que esto que tenía el maroncito que estaba medio bajo los puntitos es importante tu pincel el pincel que tengas después vienes y ponen los puntitos rojos y vas a ver que le da un encanto ya se ve más navideño desean hacer una consulta de los piscos macerados también se puede pagar por IAPE también el número de contacto sale al nombre de Mauricio Ortega 948-516646 una vez eso nos envía su constancia para poder agregar la consulta muchas gracias esto se ve sencillo espero que lo hagan ¿no? solamente que tiene esos pasos por supuesto tú le puedes poner más le puedes poner menos eso ya depende del día pero lo ideal es que reposen y se lea yo lo estoy haciendo lo estoy acelerando pero no hay problema viste que si se puede vamos a ponerle aquí para definir más la separación ok este punto así con un cifra un collarcito ok y le ponemos siempre los puntitos rojos así que como ves sin pensar sin querer queriendo tienes un trabajo lindo está lo he hecho todo en el estudio y todo está en base de círculos ¿no? todo está en base de los círculos ok ya entonces vamos a hacer ahora un repito vamos a hacer los ositos yo no he querido yo tengo plantilla pero yo quiero que te desarrolles porque en base de lo que tienes te van a hacer cosas interesantes ¿no? y me gustaría también que tú también aportes algo nuevo me hagas saber qué cosas he hecho ¿no? ok por ejemplo le vamos a poner la naricita viste que se seca rapidito la naricita y los ojitos cerquita cuando hace los ojitos cerquita se ve más tierno moniquito ahí está viste la naricita y los ojitos ¿sí? ¿algo preguntan? a ver 6 dólares el cambio el la clase navideña y hoy también ah ok perfecto y las navideñas las navideñas son casi 14 profesores el curso ustedes lo tienen regalados es solamente 20 soles o de lo contrario 6 dólares para el extranjero ok recuerda que cuando tú le trabajas aquí estos verdecitos ya lo estás poniendo festivo ¿no? cualquier tipo colorante ¿perdó? estaba preguntando ¿qué tipo colorante es un pleno? mira tú puedes usar geles tú puedes usar este cuando yo uso gel es porque estoy usando colores suaves ¿no? pero por ejemplo para el rojo para el verde depende pues los tonos ¿no? qué tonos quieres para el negro a mí me encanta usar mis colores que toda la vida he usado son los colorantes en polvo y los uso bien poquito no hay que aprender a dosificar y me duran y me duran toda la vida toda la vida me duran esos colores pero si a ti te gusta el gel y te conviene el gel hazlo no es problema eso eso no es problema mira cómo va cambiando a veces lo pongo en la parte del cueñito para definir este donde empieza donde acaba un poquito para que se vea más definido y si acaso hay algún detalle que quiero esconder por si acaso también le pongo no es problema y después vengo con el rojito y pongo con los puntitos los ingredientes el glacé todo eso se encuentra en el mercado todo está lo que pasa es que tú recién me parece que recién estás entrando a este mundo porque la mayoría pero vas a descubrir muchas cosas bonitas la mayoría de personas usan los ingredientes que les estoy nombrando estamos hablando de azúcar en polvo de buena calidad estamos hablando del cremo tártaro yo no puedo vivir sin el cremo tártaro te comento porque en este clima que tenemos nosotros es importante mira viste viste que lindo quedó ahí está ya entonces tenemos aquí un bolito acá también le vas a poner el bracito porque todos tienen que estar con motivo navideño todos ok así que desde esto que estaba acá arriba medio raro pero por supuesto que esto tiene que secar no es cierto yo lo estoy diciendo rápido para ti pero quiero que veas que a pesar de que los estoy sacando y acelerando todo sale más preguntas vamos esta semana van a entrar al grupo navideño más invitadas así que las personas que están inscritas estén atentas porque hay unas recetas maravillosas de estas personas ok son maestras internacionales y con patios talentosos que están dándonos todos sus secretos y estoy orientando a que sean sencillos también para que tú puedas reír y se pongan de acuerdo al bolsillo ¿no? que esté de acceso ¿viste que el enroquedad? y el enroquedad una vida tremenda así que hemos hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco seis puñequitos lo que te digo eso ya va a depender de tus prácticas la gente que que tú este vas a contactar ya te expliqué cuáles son los más sencillos cuáles tienes que ir trabajando poco a poco la perfección ¿ok? recuerda que el éxito es la persona que es tenaz que dale dale hasta que le sale no abandona no abandona esto es un reto la verdad ya te digo el éxito depende de ti de que siempre estés en esto ¿preguntas si todavía se pueden entrar a los cursos? por supuesto todos los cursos mira todas las personas que han entrado al navideño tienen acceso tres meses lo pueden ver en el tiempo que deseen es súper práctico el informe y el desarrollo también incluso las profesoras están esperando por ustedes si tienen alguna consulta si yo puedo ayudar también en cualquier momento yo les doy la respuesta adecuada pero todo se ha hecho pensando que sean cosas novedosas pero también prácticas porque ahorita todos tenemos que buscar la manera de salir adelante ¿ok? por eso te digo el éxito tuyo tu futuro no necesita tu tenacidad ¿ok? mira como ha cambiado tienes que vestirlo navideño ¿ok? ahora vamos a hacerle al muñequito ¿ok? el muñequito es interesante porque tiene sus brazos diferentes miren ¿ok? así que hay que darle como si tuviera una vinchita ¿no? una vinchita acá a ver vamos a ver si está saliendo si sale procura tener una boquilla de de uno tal vez para que no sea tan agresivo ¿no? ya vamos a hacer otra por acá en el manito y vamos a hacerle otra por acá no tiene que ser perfecto ¿ok? y te cuento la primera que no te sale también la segunda superior pero en el conjunto todo vale ¿ah? todo vale ¿ok? vamos a poner el método de pago por Paypal si el extranjero por Paypal ahí te van a ponerlo nuestro junior ¿sí? ok y ahora sí mira vamos a ponerle los ojitos espero que les haya gustado todas las semanas estoy pensando ¿qué les voy a dar? ¿qué les voy a dar? pero también motívenme motívenme poniendo compartir con todas con todas las personas por favor ¿ok? ¿cuántas hay? ¿están compartiendo? ¿sí? es importante el aliento de ustedes es muy importante para nosotros aquí le ponemos una visita y a ver ahora sí la vestimos de navidad ¿ves? no necesitas si tú quieres la puedes poner así la que tiene deshidratador si desea usarlo lo puede hacer ¿ok? así que le vamos a poner acá sus primero los verdes vamos a ponerle conjuntos de tres hojitas en su bonito o donde tú quieras ¿ah? donde tú quieras ¿ok? así que espero que les haya gustado que les saquen provecho agradecer también a los que nos acompañaron ayer en la transmisión del pulpo la parrilla bueno tuvimos bastantes problemas en Lima en general el internet se cayó por todos lados por lo que está pasando está saturado pero pulgamos el video después para que lo puedan ver chicas yo estoy estamos aquí para ayudarlas para apoyarlas lo más probable es que el próximo miércoles estaremos también haciendo una transmisión estamos comunicándoles con tiempo para hacer un plato de cocina claro ok mira que bonito se ve con las hojitas verdes y rojito porque de verdad de verdad el color no está tan simpático pero cuando tú ya lo motivas a nadie queda diferente ¿ok? acá por ejemplo se me juntó y eso a mí no me asusta ni me hace problema simplemente le pongo una hojita le pongo un puntito rojo y ya quedó ¿ok? así que si tú quieres saber cómo hago esta historia de los papelitos es de los más elementales simple ¿no? ahí sencillamente acá tengo un papelito lo único que tienes que hacer es un cuadradito un rectángulo tratar de hacerlo así y después lo pisas acá y lo pones con scotch en la parte de abajo y eso es todo lo que vas a hacer ¿ok? quedó bien claro ¿alguna pregunta que hay que hacer? ya me encantaría saber ya ¿cómo lo conservas el glacé? el glacé súper tapado chicas porque si no está tapado esto se seca y me va a volver loca porque y como tú has visto yo lo tenía todas metidas en una manga en una bolsa y tenía este papelito fíjate este papelito le tenía en las puntas ¿no? porque se suele secar mucho la punta entonces tú para que no sufras tanto tenlos así y lo metes en una bolsa ¿ok? así de que de esta manera no tienes problema pero ya te dije mi bien hagas el glacé por favor por favor déjalo reposar si quieren ahora antes de que vayas a empezar a colorear ni nada ¿por qué? porque al batir este glacé ha generado mucha burbuja demasiada burbuja entonces a la hora que hagas tu trabajo todo te va a salir poroso así que trata en lo posible de que eso no te pase así que nada te deseo mucha suerte que tengas negocio me encantaría saber ¿la casita? sí la casita que estamos haciendo nosotros para el curso de Navidad y ya dentro de poquito la semana entrante terminan de de subir las invitadas del extranjero y entrando ellas yo despido el curso con la casita ¿ok? en la casita les voy a enseñar unos modelados de Navidad así de que véenme tengan paciencia porque yo no puedo hacer todavía esto hasta que no entren todas las invitadas ¿ok? así que en esta casita que es una idea de un retablo voy a enseñar a trabajar pintura vamos a modelar los sombreritos voy a enseñar lo más importante de la casita porque esta casita no es de galleta no es de galleta tiene otro sistema es que le dicen la chicha ¿no? de los colores nuestros muy nuestros que imposible que que algo tan nuestro tan folclórico no lleve colores la alegría de la naturaleza de la sierra ¿no? que están representando nos representan a nosotros ¿no? entonces aquí tienen esto yo tengo diferentes formas de pintar que les voy a mostrar y te voy a enseñar de la manera más simple de mentales solamente pinceladas sueltas acá no hay que no puedo si puede yo te voy a llevar por favor si tienes este más información que recibir escríbenos le vamos a dar todos los detalles y recuerda el diplomado también te está esperando tenemos ya tres clases y la cuarta clase va a ser son por especialidad la cuarta clase va a ser todo los secretos de la la Z en la primera es una estructura preciosa que la ves ahí es un vaso puedes hacer millones de cosas la segunda han sido dos bizcochos la tercera han sido cinco masas elásticas absolutamente distintas y entonces ahí estoy enseñando a trabajar en negro pero no estoy usando colorante negro por si acaso estoy usando otra cosa diferente ¿no? estoy enseñando nuevas masas elásticas y ahorita que voy a empezar a grabar para los buttercreams también mis buttercreams van a ser absolutamente distintos algunos y otros los clásicos también ¿ok? así que te espero y nuestras ganadoras esta semana son Soy Lalazo de los productos PER y de la tajadita ¿no? la tajadita ¿ok? así que pueden buscar el apoyo de estas personas que nos brindan la calidad de todos sus productos tenemos Soy Lalazo Andrés Aburga Bárbara Cuenca Elizabeth Salazar ¿ok? las esperamos por favor comuníquense con nosotros muchísimas gracias